Pero tenemos otro invitado de lujo ya a esta hora de la mañana, hemos invitado a Alfredo Saconeta, él es experto en el tema minero, ha trabajado en el CEDLA, así que es una maravilla tenerlo aquí. Alfredo, buen día, un gusto saludarte, bienvenido al programa en otro formato. ¿Qué tal Nicolás? Buen día, un saludo cordial a ti, a Gladys, un gusto verlos y bueno, grato placer de poder estar acá con ustedes para poder conversar de este tema que creo, que cotidianamente va dando, entre buenas y malas noticias, lo importante creo que es que ha recobrado, es que es un protagónico como es la minería. Alfredo, nuestras materias primas en el pico de los precios más altos y nosotros todavía enfrentados en estos temas políticos, ayer el uifalazo, el pasado día lunes el paro cívico nacional, bueno, y parece que nuestras materias primas marchan como tendría que ser, pero nosotros ni nos hemos enterado, si no nos hemos enterado, no les estaremos tirando pelota a esto, ¿qué dices? Exacto, ¿no? El mercado internacional, posterior a lo que fue la primera ola de la pandemia, ha recobrado un protagonismo y particularmente recayendo en lo que viene a ser la minería como demanda mundial para la fabricación de diferentes artefactos, sobre todo los que están ligados a tecnología y telecomunicaciones, y esto ha señalado que, bueno, los precios vayan subiendo desmedidamente en promedios que nunca antes se habían registrado, particularmente en el caso del estaño, tuvo una escalada pero nunca antes vista, ¿no? Te recuerdo, por ejemplo, que el año 2000 la cotización del estaño marcaba un promedio de 2.5 dólares, ¿no? La libra fina, pero el día de hoy la cotización está en 17 dólares con 14 centavos. Te imaginas, hace dos semanas el estaño se cotizaba en 15 dólares con 67, la libra fina, y mira, pasaron dos semanas y este ha subido nuevamente y está en 17 dólares, lo cual hace ver de que el comportamiento de esto puede seguir subiendo porque sabemos en el caso particular del estaño que las reservas a nivel mundial están paralizadas, por lo cual hay una mayor demanda por la poca oferta que se está generando. Entonces, es un hecho muy importante, pero que creo entre aspectos positivos y negativos hay que saber valorarlas para que el Estado, particularmente la Comibold, pueda aprovechar esta circunstancia. Tremendo, 17 dólares, Alfredo, uh, récord, récord, yo no recuerdo, yo no sé, tal vez en alguna época, pero yo no recuerdo que el estaño haya llegado a ese precio de 17 dólares la libra fina. He visto también que el SING tiene buenos precios, está por encima del dólar, la plata, el oro, o sea, los complejos metálicos están, pero en su mejor momento y tendríamos que aprovechar esto. No sé si es posible, no es posible, cuando la minería privada es la que marca la punta en la producción minera en el país, la minería estatal se ha ido quedando, querido Alfredo. Esto también es muy cierto lo que tú señalas, Nicolás, porque si bien esta escalada de precios llega con bastantes expectativas, hay aspectos negativos que deben ser considerados y uno de estos es precisamente la capacidad del Estado, ¿no? Lo que no se ha podido desarrollar en los últimos 15 años para poder otorgar o darle un mayor valor agregado a lo que viene a ser nuestra producción, porque el rol del Estado de la minería estatal es muy reducido tanto en valor como en volumen de producción. Con unos datos que se lograron, datos oficiales al 2020, la minería privada domina la producción nacional en cantidad con un 89.9%, seguida de las cooperativas mineras que ocupan un 6.1% y el tercer lugar en producción es para la Comibor con apenas un 4%. ¡Uh, uh, uh, uh! Entonces está desagrado en tercer lugar en lo que es la cantidad, el volumen de producción. ¿Qué sucede en el tema del valor de producción? El primer lugar lo tienen las cooperativas mineras y es por lo que es su incidencia en el sector aurífero, ellas recuerden que casi tienen un monopolio, el 94% de la producción que, bueno, con una cotización actual de 1.767 dólares, la onza, creo que realmente es muy motivante. Entonces, el primer lugar en valor de producción lo ocupan las cooperativas mineras con un 47.5%, seguido de la minería privada con un 46.5% y nuevamente el tercer lugar viene para la Comibor con apenas un 6% dentro de lo que es el valor de la producción. Entonces, en ambos casos, en valor de producción y en volumen de producción, la minería estatal está desagrada a un tercer lugar y considerando que solamente se pudo avanzar o ratificar lo que se tenía dentro del régimen neoliberal que era brindar apenas un mínimo de industrialización a nuestros minerales con lo que viene a ser la metalurgia en el caso del estaño con vinto y en el caso del cobre con coro-coro, que son las únicas que le otorgan un valor agregado porque creo que Carachipampa en este momento no podría ser considerada un referente de fundición por los mínimos volúmenes de producción que va tratando. Alfredo, esto quiere decir que a pesar de que estos precios son muy buenos, se han incrementado, ¿igual no estarían yendo como debería ser en su totalidad en beneficio del país? Sí, porque, Gladys, Bolivia es un país minero, incluso discutiendo en el tema del concepto, sí, ratificamos nuestra condición minera, pero no superamos esa condición de minería porque no le damos ningún valor agregado, mínimamente el hecho de la fundición. Bolivia tiene un promedio, el mayor mineral que producimos en Bolivia es el zinc, que si no contamos lo que sucedió en el 2020 por lo que fue la pandemia, hasta 2019 tenía un promedio de producción de 500 mil toneladas en promedio, algo más, 530 mil toneladas al año, la producción de zinc. Y esto, evidente, por lo que se presenta San Cristóbal en el departamento de Potosí, que es quien alimenta esta producción casi en un 60%, pero este zinc sale sin haberse dado ningún valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que el planteamiento que se había lanzado ya hace 10 años atrás por el gobierno de Evo Morales de instalar las reginadoras de zinc, tanto en Orul y Potosí, nunca se concretaba y nunca hubo la intención de parte del Estado de poder asumir esa inversión porque el mayor problema para poder lograr esto fue quién ponía la plata para que estas plantas estén funcionando. Y claro, la propuesta de la Comibol en los TVRs y las convocatorias que se realizaron buscaba que sea la empresa privada que venga internacional, la que esté interesada en instalar estas refinadoras, sean las que vengan a poner la plata. Y esto de por sí nos resulta atractivo, pero a la vez para nosotros no nos resulta estratégico, porque si vemos el comportamiento de los zinc, tanto en lo que es los volúmenes de producción donde Bolivia destaca por esa cantidad de más de 500 mil toneladas y la cotización actual que se tiene, que como decía Nico, va superando el dólar y medio ya desde una forma sostenida de lo que viene a ser el pasado y este año, hace que este escenario sea favorable para el Estado para que pueda aprovechar. Pero como no hubo interés para poder realizar esta inversión que se requería, entonces seguimos saliendo, seguimos promoviendo que esta explotación nos ratifique en la condición primaria de solo vender materia prima. Alfredo, no sé cuánto estará exportando Chile, cuánto estará exportando Perú, en Perú tiene ingentes cantidades de inversión minera, pero el país en lo máximo que ha estado exportando en los últimos años es, quién sabe, bordeando los 4 mil millones de dólares con más iniciativa del sector privado y cooperativo, pero el Estado, vale decir, estimo yo que la Comibol, que tiene el control de Wanuni, Colkiri, Caracoles creo, se ha estancado, diría yo, se ha estancado, pero al extremo de que no ha crecido, pese a la cantidad de trabajadores que tiene, ¿cómo estamos en las exportaciones de nuestros minerales? Estos precios expectantes tendrían que estar disparando nuestras exportaciones, ¿no? ¿Qué dices tú? Es así, Nicolás, debería estar aprovechándose, pero como lo señalaba, al solo vender materia prima, estamos regidos a quienes son los compradores, que muchas veces las penalidades que se aplican dentro de lo que viene a ser la venta de minerales, el caso del zinc, que donde no recibimos lo que deberíamos recibir, porque algunos de los compradores señalan que tú vas vendiéndoles el zinc con impurezas, con otros minerales que ellos los consideran, o los penalizan, los castigan al momento de tributarte, no llegamos a recibir, lo que debería recibirse como tal según la compensación internacional. Pero lo paradójico es que, por los mismos estudios que se realizó, y en nosotros, un reporte de industrias extractivas que sacamos hace tres años atrás, destacábamos que varias de las minas que son actualmente potenciales productores de zinc, dentro de la producción de zinc tenían otros minerales valiosos, como el caso del indio, renio y otros, minerales que no se recuperan en Bolivia por falta de tecnología. ¿Y quiénes son los compradores? Por lo general, todas estas van a recaer a Asia, particularmente a Corea del Sur, y son ellos que con la tecnología adecuada, rescatan estos minerales. ¿Qué quiere decir? Que con el agregado que tendríamos, que podríamos lograr acá en Bolivia, si contáramos con lo que fuera refinadoras de zinc, este mineral es aprovechado en el exterior, entonces nos sigue dejando en desventaja, que muy al margen de no estar en los niveles de competitividad con nuestros vecinos, con lo que viene a ser Perú y Chile, solamente ellos, además, al no haber superado esta fase de lo que viene a ser la condición minera, y pasar a la metalurgia mínimamente, y posteriormente a la industrialización, seguimos siendo proveedores de materias primas, y obviamente nuestros niveles de exportación, cuando muestran las cifras dentro de lo que es el gobierno, en días pasados decían que la actividad minera había superado a lo que vienen a ser los hidrocarburos, tenemos que ser realistas, y tenemos que reconocer que esto solo se debe a que es la producción de oro que se contabiliza, que casi sale en un 94% del oro que producimos en Bolivia, sale exportado hacia los mercados internacionales, entonces no tenemos que ser muy halagüeños, no tenemos que presumir mucho de ese dato, porque es solamente el oro el que tiene la incidencia mayor dentro de lo que viene a ser esto, no así en lo que viene a ser el zinc, no viene a ser lo que es así el estaño, lo que es el plomo, o la misma plata que se está explotando en el sesóxico, porque estos niveles no llegan a superarse de los históricamente registrados, un dato que lo manejo en las diferentes charlas que doy, es por ejemplo, que nuestra producción de estaño en este momento no supera los 14 mil toneladas de estaño al año, pero sin embargo hemos instalado un horno a Osmert en Vinto, para una capacidad de 18 mil toneladas, cuando hicieron la ingenia 18 mil toneladas, entonces la producción nacional está por debajo de esta capacidad, y yo no sé cuáles fueron los parámetros con los cuales se diseñó este horno, porque al momento no estamos en la capacidad de cubrir el 100% de su capacidad con toda la producción nacional de estaño que te estoy hablando, y a esto tendrías que considerar que hay fundiciones privadas que tratan también estaño, en las cuales con mejores tratos, con las cooperativas y demás, captan parte de lo que es esta producción nacional, entonces ahí se evidencia una falta de planificación y coordinación dentro del sector minero, al momento de definir lo que vendrían a ser el poco avance que tenemos en Metalurgia, no hay una sincronización, no hay una coordinación, y de gana o de nada sirve que muchas veces las ex autoridades que han asumido las gerencias de las estatales mineras, hoy estén ocupando cargos altos, a ver, ejemplo, en algún momento, un ex gerente de Wanuni, posteriormente fue presidente de Comigol, pero no había una sincronización entre Comigol y lo que sucedía a Wanuni, actualmente tenemos un ministro de minería que era el ex gerente de Vinto, pero vemos que esta sincronía no va de la mano, entonces, es evidencia que no tenemos como tal una política que nos permita aprovechar el actual escenario de buenos precios, pero además otorgándole valor agregado, y rompiendo esa lógica de exportar o morir, que es la que todavía sigue primando. Si estos buenos precios, Alfredo, como tú nos mencionas, no están yendo prácticamente en casi todo a parar a las arcas del Estado, no están en beneficio de nuestro país, de nuestra economía, ¿qué es lo que primero debería, se debería cambiar desde las autoridades del gobierno, desde el ministerio? ¿cuál debería ser el primer paso para tener la mayor ganancia de estos minerales, y estos precios que se están dando altos en este tiempo? Lo que primero debe partirse, Gladys, es de tener un diagnóstico exacto, real y autocrítico de lo que es en este momento nuestra minería. Un ejemplo, hasta por lo menos hace cuatro meses atrás, cinco meses atrás, había una serie de observaciones a la administración de Wanuni que señalaban que las pérdidas que tenía y la caída que tenía en sus niveles de producción era consecuencia de diferentes factores, costos de operación, no se habían desarrollado los trabajos técnicos para ampliar la reserva del yacimiento, ¿no? Y así una serie de observaciones que señalaban que serían las causas de pérdida que tenía en este momento en ese momento Wanuni. Sin embargo, cuando los precios empiezan a subir, ya en este año cuando estaba marcando los 15 dólares a iniciados a septiembre y demás, ya nadie habla de lo que es, ni las mismas autoridades ni ex autoridades de gobierno ya no hablan de la crisis como tal de Wanuni. Entonces, ¿qué sucede? Es que mucho de lo que viene a ser el sector vive del éxito o la dependencia que se va dando en los precios altos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando van creciendo los precios, todos nos olvidamos de los problemas que tendrían que ser subsanados y esperamos a que nuevamente caigan los precios para nuevamente decir hay que hacer estos ajustes, necesitamos invertir y demás. O sea, tratamos de arreglar las cosas cuando ya están consumadas y en este momento el tema de las cotizaciones altas, el efecto negativo que produce es que no está sirviendo también de reflexión para decir lo que oportunamente podríamos hacer. Por ejemplo, bueno, el otro ejemplo, el caso del SINC que mencionaba, el precio sigue en una escalada pero hasta ahora no se define claramente o el Estado asume el riesgo de decir vamos a invertir y empecemos de una vez con la construcción de las refinadoras de SINC porque en ambos casos el caso del estaño que te mencionaba de Wanuni si se incrementa la producción de Wanuni si se garantiza la vida útil de lo que suceda con Wanuni Binto también va a tener una, podría tener un mayor nivel de producción y obviamente con un mayor nivel de producción de estaño metálico obviamente los recursos que se generarían serían para beneficio del Estado estarían en mejores condiciones de poder ofertar estaño de calidad al mundo pero obviamente garantizando estos volúmenes sin embargo esto no sucede y lo propio en el caso del SINC cuando sabes que el problema que no vas a tener ningún inconveniente con garantizar el volumen que requeriría cualquier refinadora de SINC porque tienes estaño en demasía y el actual código minero señala que hay una obligatoriedad de venta en la cual se traduce en que lo que se produce en el país por fuerza el operador minero tiene la obligación de ofertar a la refinadora a la fundidora para que ellos puedan darle un valor agregado y solamente si tú tuvieras un rechazo de esta fundidora de 100 podrías exportar entonces las condiciones están dadas pero es el mismo Estado que encuentra negligencia al momento de aplicar estas normas por la falta de planificación entonces tendríamos que valer partir de la autocrítica y una evaluación muy muy concreta del sector minero y delinear las actividades inmediatas el detalle es en minería Gladys y Nicolás es que la minería no se hace de la noche a la mañana y otro detalle que está atravesando en deficiencia nuestro sector minero es la falta de trabajos de prospección y exploración que no se han desarrollado en lo que viene a ser los últimos años porque no hay una renovación de yacimientos no hay desarrollo de nuevas minas no hay nuevos yacimientos que se vayan trabajando después de lo que fue San Cristóbal y su inicio de actividades en 2006 no hubo otra mina que haya entrado en fase de explotación entonces esto quiere decir que nos estamos comiendo los actuales recursos que tenemos y esto debe generar preocupación porque cuando estamos hablando particularmente de minería estatal seguimos hablando de Colquiri de Guanún de Corocoro yacimientos que han sido explotados incluso durante la colonia que en algún momento nos va a pasar la factura Alfredo no se ha hecho esta exploración en ningún otro yacimiento solo se está sacando 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 exacto las cifras que se tienen particularmente de Guanuni por ejemplo te da un síntoma de que algo no está funcionando bien a ver un detalle el año 2012 la producción de Guanuni alcanzaba a 9.174 toneladas para el año 2020 la producción cayó a 5.469 no tomemos en cuenta el 2020 por lo sucedido la pandemia tomemos de referencia el año 2019 la producción fue 7.073 toneladas 7.000 toneladas entonces si hay una caída sostenida de la producción y esto a qué se debe hay sabemos dentro de lo que es minería el tema la producción de óxidos y sulfuros y hay fases que ya han sido superadas como el tema de los óxidos lo cual nos lleva a pensar de que ya hay un agotamiento en ciertos sectores de la mina pero como no se renovaron las reservas porque la información que es menos accesible en lo que viene a ser las operaciones estatales es precisamente los niveles de producción y la cantidad de reservas probadas que se tendrían que tener en cada operación minera para así perfilar el trabajo en un mediano y largo plazo grave lo que nos dices Alfredo Nico grave no hay una exploración en este momento no sabemos si habrá una explotación y en este momento estamos con las reservas con las pocas reservas que tenemos grave Nico y esto realmente está preocupando bastante Nicolás debería preocuparnos como dice Alfredo se debería hacer una autoevaluación pero una autocrítica pero no sé hasta qué punto también nuestras autoridades estarán dispuestas a realizarse una autocrítica para poder mirar hacia adelante e ir mejorando en este ámbito el ámbito de la minería no sé hace qué tiempo Alfredo no se hará en el país prospecciones exploraciones y explotación de nuevas áreas mineras para una muestra lo que tú dices es real lo que está pasando en Potosí en el Cerro Rico de Potosí estamos queriendo prácticamente aplanar el Cerro Rico de Potosí como alternativa de producción minera cuando no hay otras áreas a donde echar mano y es una pena el Perú el 2019 según los últimos datos exportó 13 mil 823 millones de dólares imagínate casi 19 mil millones de dólares en el 2019 nosotros ni la punta Alfredo qué pena sí cuando comparamos las cifras con Perú y Chile siempre nos resulta desalentador porque nosotros no pasamos de los 4 mil millones y bueno es un hecho que obviamente nos deja en una desventaja que nos deja en una recupación porque no hay una renovación como tal de nuestros yacimientos no hay trabajos serios de geología entonces estamos condenando a nuestra minería en un mediano y largo plazo a que ésta vaya a perecer y es que la irresponsabilidad de las autoridades de las últimas autoridades del sector minero pretendieron de que sea el sector privado el que solamente desarrolle las labores de geología o que muchos capitales extranjeros incluso vengan a jugar a riesgo el tema de correr con los gastos de prospección y exploración y claro ahí sumado a lo que viene a ser la inseguridad jurídica nos genera preocupación porque obviamente no hay garantías nadie va a venir a invertir en el país si es que no tiene las reglas claras bien definidas y obviamente nos deja esto en mayores desventajas las calificaciones internacionales por ejemplo del instituto Fraser que se realizó al 2019 nos dejaba en el puesto 74 de 77 países evaluados eso ya es de por sí lapidario para nosotros pero además el detalle desmotivante desde mi punto de vista era que países como Ecuador que no tienen una tradición minera estaban por encima de la calificación de Bolivia entonces hay muchos antecedentes para identificar lo que se está haciendo mal en este momento en el sector minero pero ahí nuevamente apelamos a que tendría que haber una capacidad de autocrítica de las autoridades pero además definir lo que se quiere hacer en minería porque las contradicciones son diversas recordemos que lo que se dio al inicio de la gestión del gobierno de Evo Morales en 2006 la minería como tal no estaba pensada de una forma seria y el reflejo de esto es que nunca se había planteado una nacionalización recordemos lo que sucedió en octubre de 2006 en Guanuni cuando como resultado del enfrentamiento que dejó un saldo de 13 personas muertas entre cooperativistas y asalariados por la disputa del Cerro Pozzoconi recién surge o nace la idea de querer nacionalizar y un hecho similar sucede en junio de 2012 con lo que se da en Colquiri cuando el enfrentamiento de igual forma entre cooperativistas y asalariados obliga que el Estado asuma la diversión de lo que es las áreas que eran de la empresa privada en Colquiri entonces en ambos casos se revela que nunca hubo una estrategia como tal de nacionalización solamente fue efecto de la presión que se dio lo mismo con Malcocota y bueno en el caso de Vinto posteriormente se nacionaliza porque se dieron cuenta que de nada servía tener la mina si no tenías la fundición entonces fue un hecho contradictorio pero que sucede ahí vemos una ola de nacionalizaciones creyendo que obviamente se iba a fortificar la minería estatal a través de la Comibol pero sucede que para las nacionalizaciones y el 2015 en un discurso García Linera más bien pide que vengan más empresas como San Cristóbal que todo está garantizado y que no va a haber más nacionalizaciones entonces en menos de 10 años ya había contradicciones en el discurso y no se sabía si se quería fortalecer al sector estatal o estábamos apuntando a ser sociedades o esperar la inversión del capital privado entonces nunca hubo una línea directa y cuando vemos que por ejemplo en el dato que les daba al inicio sobre el valor de la producción de minería vemos que el sector cooperativo es el mayor beneficiado con esto y es en el caso del oro donde las observaciones también surgen al momento de analizar el monto que pagan ellos por regalía sobre un recurso no renovable pero además que se constituye estratégico para el país entonces todos estos elementos nos lleva a señalar y aseverar de que no hay una política minera no hay una planificación minera ni tampoco la debida atención al sector estatal de nuestra minería completamente de acuerdo Alfredo gracias a Alfredo Zaconeta que sabe mucho sobre el tema minero que nos hizo esta radiografía de la minería en el país yo estoy de acuerdo no hay políticas mineras en el país no sabemos qué tipo de minería queremos una minería estatal una minería privada una minería cooperativizada no sabemos todos entran y en los últimos tiempos producto de esa excesiva aparición de cooperativistas auríferos no no sabemos producto de qué a veces los la explotación del oro se hace indiscriminadamente no aparecen en las tablas de exportaciones una locura Alfredo muchísimas gracias un abrazo y hasta siempre gracias por habernos hecho esta radiografía de la minería en el país a ti Nicolás un gusto poder conversar con ustedes Clarice de igual forma un gusto verlos y bueno siempre estamos prestos para poder hablar algo de lo que tiene que merecer la importancia de vida el escenario internacional los ratifica si las oportunidades del país todavía están centradas en la minería los nueve departamentos de Bolivia se dedican a la minería así que creemos que merece la atención de vida pero aprovechemos la actual coyuntura con las políticas acertadas para no estar mirando o lamentándonos lo que sucedió con la crisis de 1986 con el 21.060 o también lo que después sucedió el año 2000 cuando solamente nos lamentamos de que no se aprovechó esa coyuntura gracias 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 a ti Alfredo hasta otro momento un saludo cordial gracias